Hola, hola, ya empezamos el ciclo de la madre en nuestras lecturitas a la paz del alma. Así que, nada. Primera lectura, hay segunda, segunda, porque ya leímos de la madre. Y voy a volver a leer la misma. Ah, esta está bien cortita. La madre es. La madre es ese ser que nos enseña qué. Dos puntos. Y hay una serie de viñetas, bullets. La lealtad es el gran esfuerzo para fortalecer el juramento fatigado. Lealtad, por favor. Ay, yo creo que eso es algo que no tiene precio. La lealtad, definitivamente. Y, lastimosamente, y ustedes saben que yo soy muy positiva, se encuentra tan poco, tan poco. El amor es el eje desde donde se enfrenta el amargo fruto del odio. El amor es todo. El amor es la fuerza de cohesión del universo, la que mantiene unido todo. Y el odio, el odio no existe. El odio no es otra cosa que ausencia de amor. La disculpa es la manera cobarde de evadir la razón. ¡Uy! ¡Qué buen concepto este! Miren que aquí no nos está diciendo que nos disculpemos, que eso es bueno, que eso es sano. Si no, la manera cobarde de evadir la razón. Y saben las cosas que hoy en día... ¡Discúlpame! ¡Ay, perdón! Es bla, 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 bla. ¿Cómo tan fácil de decir? Pero no desde el corazón. ¡Ay, perdón! Así. Lo voy a volver a leer. La disculpa es la manera cobarde de evadir la razón. La fe es el motor del esfuerzo y una fe sin acciones es una fe vacía. La vida es el maravilloso regalo que hemos recibido gracias a su presencia. ¿A la presencia de quién? Aquí dice la madre, la madre es. Entonces, es el maravilloso regalo que hemos recibido, que hemos recibido gracias a su presencia. ¿Quién escribió? Jorge Hernán Calderón. ¡Ay, ya hemos leído varios de Jorge Hernán Calderón! Está cortito, a mi modo de ver, muy bonito. Y más que bonito, sabio. Son palabras sabias, no hay que echarlas en saco roto. Entonces, hasta aquí nuestra lecturita para la paz del alma. Nos vemos en la siguiente lectura. ¡Chao, chao!